No basta con tener buenas ideas o diseñar proyectos útiles. Es fundamental para el buen desempeño profesional saber comunicar las ideas y proyectos a los demás. Si tienes que dirigir un grupo de personas, si tienes una reunión importante, si tienes que vender algo, si tienes que dar informes o si eres profesor, nuestro taller de locución y expresión oral te esperan con un programa 100% práctico. Para los amigos de Lima y provincias que deseen contar con nuestra presencia en algún taller, curso, charlas, clases particulares, etc., dirigido a todas aquellas personas que quieran expresarse correctamente y aspiren a mejorar su comunicación interpersonal, tanto en sus relaciones sociales como laborales, y al público en general que desee especializarse en la transmisión de información. No permitas que el miedo, la timidez y la falta de una buena voz firme y segura te impidan aprovechar tus oportunidades. Somos EAST Producciones, una voz que suena.